Hola, soy Ana Iriyama. Bienvenidos a mi país, Japón. Les tengo una excelente noticia. Voy a mostrarles mi país y quiero que conozcan sus paisajes, su cultura y su gastronomía. Así que tendremos una temporada de aventuras en Japón. Bienvenidos a mi canal. Acompáñenme. Hoy vine a un shooting de Vogue México. Estoy muy emocionada. Miren cómo me maquillaron. La gente de Vogue México se enteró que estaba en Japón y me buscaron para salir en la revista. La revista Vogue es una revista de moda muy importante a nivel mundial. Y grandes personalidades han aparecido en sus páginas. Por eso me emocioné mucho cuando me buscaron. La primera etapa fue de maquillaje y peinado. Como sé que es un trabajo pesado y bajo presión. Trato de colaborar y tener la mejor actitud con ellos. Incluso en ocasiones es un momento en el que puedo relajarme y concentrarme en el trabajo que voy a hacer. También lo hago cuando voy a actuar en una serie o película. Para este shooting escogimos varios cambios de vestuario. Desde un look sobrio y elegante hasta algo un poco más atrevido. Varios del equipo eran mexicanos y me sentí muy cómoda trabajando con ellos, como en casa. Parece algo sencillo, pero se necesita mucha creatividad en las poses y seguridad para poder desenvolverte frente a la cámara. En algunos momentos voy con el fotógrafo a revisar las tomas y así decidir cómo enfocar mi actitud ante el lente. ¡Vamos! 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 Me gustaron un buen las fotos y bueno, estaba muy 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 divertida y estoy muy emocionada de ver las fotos. ¡Vamos!